En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar.